Acá en el estudio, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos nuevamente. Y bueno, con algunas deficiencias telefónicas que hace más fácil... Falta antena. Sí, me parece que sí. Y es culpa nuestra. Tiene un Nokia 1100, por eso. Un Nokia 1100, no, tiene algo un poquito mejor. Le decía, cuando estábamos por vía telefónica, que el viernes fue un día de emociones, y en particular para vos, Marcelo, porque, bueno, decía, alguien que le proponga ser candidato intendente de su pueblo natal, donde se ha criado, donde viene de su familia, tanto padre, madre, hijos, han decidido quedarse también en la ciudad, es todo un honor. Más allá ahora, después, la cuestión, el dato electoral, el número final, si gana o pierde, será otra alternativa. Pero esta primera propuesta, digo, es todo un honor y una responsabilidad. No, la verdad es que vamos a ganar, ¿no? Pero la situación es que, nada, es muy linda la responsabilidad, sobre todo el desafío, y muchas veces también darse cuenta, es importante, darse cuenta a uno mismo, porque por ahí uno ha sido siempre una persona de una posición demasiado humilde hacia sus propias capacidades, y en un determinado momento uno llega, como decía, en ese momento empieza con sus dudas y empieza a rascar el fondo de la olla, un poco del coraje, y ahí se encuentra que realmente se siente bien y me siento con ganas de dar este paso, que fue muy movilizante para mí el hecho de salir de la seguridad de una lista de concejales y tirarme sin red a ser candidato intendente, y más habiendo sido pedido por el líder y conductor de la agrupación, Carlos Selva, y también aceptado por los militantes. Eso fue una cuestión que para mí fue muy emocionante. Claro, porque para cualquiera sería más fácil decir, no, vea, yo prefiero ser candidato a concejal, va entre los primeros 3, 4 lugares, se asegura que es concejal por 4 años más. En cambio, el intendente es el desafío de decir, bueno, si gano, sí, bárbaro, soy 4 años, pero si pierdo, me quedé con las manos vacías. Mientras que sus compañeros de lista, los que van de concejales, varios de ellos van a ingresar seguros, digo, ¿no? Exactamente. Y habrá olvidado algunos que le habrán tentado, no, pero por qué mejor no vas acá y te asegurás, ¿no? Sí, sí, pasa eso. Pasa eso que también uno había tenido incluso hasta ofertas de otro tipo, de posibilidades de trabajo y demás. Y, bueno, creo que en un determinado momento uno tiene que tomar las determinaciones correspondientes y salir al ruedo, ¿no es cierto? Que es lo que uno realmente quiere. Marcelo, reemplazar a Selva, lo que sería, ¿no? Ya de alguna manera el hecho de ser candidato o precandidato de intendente te pone en una posición de reemplazo, ¿no? Después, bueno, si encima sos selecto, con más razón, digo, pero ya esta etapa, digo, ¿cómo se encara? ¿Cómo, con mucho diálogo con el propio intendente, de ir conociendo más de adentro algunas decisiones? Porque no es lo mismo ser el conductor, digamos, que ser el que acompañaba. Sí, además hay estilos que son diferentes. Claro. Yo soy una persona muy orgánica. Carlos Selva es una persona que atiende las cosas en forma muy directa. Digamos, yo soy bastante de delegar a través de las estructuras. Por supuesto, estar tomando las definiciones finales, pero cada vez que me tocó ser intendente interino, bueno, eran permanentes las reuniones de gabinete con los secretarios y a través de los secretarios bajando línea a los directores, líneas de acción y también en la retroalimentación de lo que se trae como situación desde la calle hacia la intendencia, ¿no es cierto? Entonces, creo que desde ese punto de vista tengo un manejo distinto al intendente municipal. Voy a mantener las líneas transversales a cualquier gestión que tiene que ser la salud, la educación, la producción, el empleo, el desarrollo social, el deporte. Ese tipo de cuestiones creo que son fundamentales, pero con una impronta propia, una impronta que hace a la experiencia que uno ha ido teniendo y también al hecho de la libertad que uno ha ido teniendo, porque cuando estuve tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, realmente gocé de una libertad muy importante por parte del intendente Selva y además por ahí la capacidad de unipersonalmente estar encargándome de todo se hace más difícil si hacerlo a través de las áreas correspondientes, la estructura municipal correspondiente en forma muy orgánica, como te estaba diciendo. Se me ocurre que para Selva no habrá sido una decisión fácil porque para todo líder, conductor, el fundador de este espacio que es la agrupación del 17 de octubre allá por el año 97, 96 que lo fundara, siempre fue el líder indiscutido de ese agrupamiento, con sus dirigentes por debajo pero él siempre al frente. Y en esto tener que dar de alguna manera, no digo un paso al costado en el liderazgo porque uno presume que va a seguir siendo el líder de esa agrupación, pero en lo que es la responsabilidad de decir quién es el candidato de intendente, es decir, desprenderse él de esa posibilidad, porque él no tiene ningún impedimento legal, esto hay que decirlo, podría haber sido candidato de intendente nuevamente, y decir no, prefiero poner otra figura, de alguna manera ir dando ese recambio, ese generacional que hablaba incluso el general Perón en algún momento, el trasvasamiento generacional, y él, bueno, ir a pelear otra, porque tampoco tenía nada seguro el viernes de la noche, por lo que escuchábamos, terminó siendo ahora en un espacio que no estaba originalmente, me parece, pensado incluso, como diputado nacional. Pero digo, ese desprendimiento también, y esto nuevo, que en el peronismo mercedino, o en un sector del peronismo mercedino se va a dar, porque Giosio fue siempre el líder de su agrupamiento y el intendente. Y cuando perdió, su agrupamiento dejó de ser gobierno. En este caso, Carlos Selva decide el dar un paso al costado, ponerte a vos como candidato de intendente, pero al seguir siendo el líder, es como que esta doble figura, diríamos, nunca se había dado en la ciudad de Mercedes, dentro del peronismo. Es una figura que creo, hasta incluso, el mantenimiento y el hecho de que la gestión, el ser gestor, muchas veces le quita espacio a la política, porque más ahora que la gestión es, a pesar de que se ha informatizado mucho, el sistema RAFAM, que es de reforma administrativa y financiera de la provincia de Buenos Aires, es bastante complicado, entonces lleva a que haya una dependencia muy grande del intendente, y que tenga que estar firmando montones de papeles todo el día, e inmerso entre los papeles. Entonces, creo que esto le va a dar una mayor libertad política al intendente, como para encarar desafíos superiores, y aparte, como para ser una, digamos, como un palenque, un hito importante en lo que es la gestión, pero sobre todo en su orientación política, pero en la gestión, en el día a día y demás, eso es lo que él muchas veces ha delegado en mi persona, cuatro veces, y que bueno, lo hemos hecho y muchas veces hasta los mismos funcionarios lo vieron con una, digamos, como un cambio en el manejo, debido a que, bueno, generalmente había un poco de lo que es una orgánica de decisiones distinta, una personalidad distinta en el manejo, y bueno, creo que esto... Selva quizás su impronta hace que él le quite peso de gestión a sus funcionarios. Totalmente. ¿Por qué? Porque él termina resolviendo muchas cosas porque a veces hay funcionarios que prefieren delegarlo en lugar de tomar ellos las decisiones cuando en realidad deberían hacerlo. Tu forma, tu impronta va a ser distinta en ese sentido. Es devolverle quizás responsabilidades y no ser, igualmente ser la última palabra, digo, como... Totalmente. Pero no dejar de que sea, esa delegación funcione, diríamos, de una manera más directa y que por ahí el funcionario no se recueste tanto, ¿no? Exacto, yo creo que va a ser una posición... Como que se le hace fácil, Selva. ...un poquito más incómoda, va a ser porque no tengo la capacidad del intendente Selva, entonces creo que como en toda instalación eléctrica, va a haber fusibles antes de llegar al generador. Está bien. En el armado de la lista de concejales, decíamos, vemos algunos recambios, algunos también en figuras nuevas que llegarían al legislativo, algunas que directamente no han pasado por la función pública, como el caso de la doctora Lía Dulevich, como el caso del doctor Rodrigo Milo, otros que sí, bueno, van por la reelección, hay dos casos, el de Carlos Milome y el de David Amaya, otra que te tuvo a vos como jefe cuando eras director de planeamiento y producción, como es la licenciada Andrea Bocini, hoy subsecretaria de Desarrollo Social, que ha hecho una carrera dentro del armado político, de los funcionarios políticos del intendente. ¿Tuviste alguna posibilidad de revisar esto, de ver esto, de charlar con el intendente, esto de quiénes podían ser candidatos? ¿Qué vieron en cada uno de ellos? Bueno, hubo desde ya, fue una semana muy fuerte, ya teníamos algunas visiones y definiciones, pero fue una semana muy dura, una semana donde hoy en día el compromiso de la función pública es algo que la gente lo toma con mucha responsabilidad, que lo habla con la familia, que va y viene un montón de cosas, pero sobre todo, nuestra lista tenía la impronta fundamental de una persona trabajadora, con mucho compromiso social y con mucha militancia como es Carlos Milome, que realmente es un permanente generador dentro de nuestra estructura, posteriormente ser acompañado por alguien con amplio compromiso ciudadano, como es Elías Dulevich Usal, en su labor, no solamente al frente del alce, que ya de por sí es muy importante, sino en otras situaciones políticas de ida y vuelta con el Consejo Deliberante, ha sido una persona que ha traído muchas motivaciones o muchas cuestiones de interés ciudadano al Consejo Deliberante, una persona de prueba de Mercedes, con probada honestidad y también con mucho compromiso, y bueno, la verdad que es un honor tenerla. De Andrea, lo que te puedo decir es que una persona inteligentísima, de Andrea Bossini, una capacidad de trabajo muy importante, y qué bueno que se están algunos planetas se fueron alineando, porque bueno, es una persona formada en flaxo por el licenciado Arroyo, que es ni más ni menos el candidato a vicegobernador de nuestro espacio. Así que, Andrea, también un gusto grandísimo, seguimos manteniendo nuestra pata sindical con David Amaya, una persona que ha trabajado muchísimo en el ambiente del sindicato de la carne, y que ha sido nuevamente electo dentro de ese difícil espacio, porque realmente es una persona muy... También un honor que se hayan acercado jóvenes de ese calibre a darnos colaboración. La arquitecta Marina Amarillo también, ¿no? Una en sexto lugar, una corporación que viene trabajando justamente también en el área de desarrollo social. Desarrollo social, a mí me parece que la primera dama, Cristina Aria, directora de desarrollo social, puso un poco también de su gente, del equipo que viene trabajando, con Andrea, con la arquitecta Marina Amarillo. Bueno, Marina... Digo porque quizás el conocimiento diario de estar en el día a día habrá evaluado, Cristina, y que es alguien que está, por supuesto, al lado del intendente, le habrá dicho, mirá, hay dos figuras acá que me parece. Tiene muy buen concepto, ha trabajado mucho en todo lo que son el plan de mejoras, que es muy importante. Existen mucha cantidad de familias que fueron beneficiadas con el plan de mejoras, y ella ha tenido un contacto y una empatía muy importante con sectores más carenciados de nuestra sociedad. Y bueno, realmente es una persona que en los barrios humildes es muy querida y ha tenido la posibilidad de mejorarle su situación habitacional a mucha gente. A ver, acá estamos viendo ya un tema que no sé si usted está en conocimiento, pero bueno, lo estamos viendo que la cuestión de los galgos y la carrera de galgos, lo saco de la cuestión electoral, digo, porque veo que va a haber hoy una movilización, una marcha de protesta en la Plaza San Martín, 18, 30 horas. Digo, porque parece que de forma clandestina se vienen haciendo y es una actividad que entiendo está prohibida. Exacto. Lo que pasa es que en Mercedes hay un grupo importante de gente que le gusta, que está dentro de la actividad, que tiene galgos... Es buena la pregunta, porque tengo toda una teoría sobre esa situación. Y esto es un poco la experiencia de Brasil. Brasil tenía lo que eran las carreras clandestinas de caballos, cuarto de milla, o de los que se llaman normalmente cuadreras. Y lo que ocurrió es que creo que estas manifestaciones que son de tipo, que forman parte de la idiosincrasia de la gente, lo que tiene que hacer el Estado es dar las condiciones de la formalización. ¿Por qué? Porque hay en Estados Unidos, hay en montones de lugares carreras formales de este tipo, en Australia, que es una gran fuente de perros de carrera, galgos, lo que ocurre es que se están haciendo en anarquía total, sin un conocimiento de las leyes o de los estados de bienestar animal, sin la intervención veterinaria, en muchos casos con una ignorancia química terrible sobre las drogas que se dan. Entonces, creo que todo se puede formalizar. Así como son las destrezas criollas, como es el rodeo en Estados Unidos, hay montones de cosas que se deben formalizar. Pero al Estado de hoy... La propia carne de paso, digo, ¿no? Exactamente. Al momento de hoy, si están prohibidas, deben estar prohibidas. Lo que debe hacer el Estado en un determinado momento es llevar una cuestión cultural, darle todos los condicionamientos de la racionalidad humana, porque para eso somos seres humanos, y llevarlo a un buen camino. No nos olvidemos que, por ejemplo, todo lo que es el circuito equino da trabajo a veterinarios, ingenieros, agrónomos, peones, capatás, serenos, variadores, shockey, trabajadores de hipódromo, que hoy hay más de 700.000 familias en la Argentina en esta industria sin chimeneas, que es la producción equina. Bueno, ¿todo por qué? Porque está desde el siglo pasado, está bien organizado racionalmente con un studbook, con antidoping, con condiciones de bienestar animal. Uno pasa cuando, antes de una competencia, creo que por una competencia de un minuto, un minuto y algo, vamos a poner un minuto 30 segundos, bueno, en el caso de los caballos de carrera, pasan por dos o tres horas de revisación veterinaria. Es decir, es una cosa que debe formalizarse más adelante, en este momento y en estas condiciones, prohibidas totalmente. Claro, hasta que no haya una legislación nacional y o provincial que las regule como corresponde. Exactamente, y que se regule un montón de... Porque no hay legislación en ese sentido. No, son deudas que tenemos. Nosotros no puede ser que con toda la raigambre que tenemos, nosotros no tengamos... A ver, la carrera de Galgo es histórica. Es una falta. No sé si es tan histórica como la de Caballo, pero más o menos. Sí, sí, sí. Es como pensar en los reyes. Claro. Aquí lo que ocurre es que... Como la pelea de Gallo, qué sé yo. Sí, 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 la cacería de la zorra. Bueno, acá lo que ocurre es que estamos en deuda muchas veces. Entonces, incluso hasta las picadas deberían organizarse. Y deberían estar organizadas en lugares con seguridad, con la mejor de las condiciones, como para que no se estén dando anárquicamente en la calle. Es un poco... Toda esta barbarie que se da, que ocurre, y que yo estoy de acuerdo con la gente de Galgo, a mí me da mucha pena ver lo que uno ha visto, los informes que ha visto en televisión. Yo lo que digo es que donde no existe la civilización, está la barbarie. Entonces, nosotros tenemos que dar civilización. Y no puede ser, y me lo doy como una deuda hacia mí mismo, es el hecho de que no ha habido una ordenanza de destrezas criollas y de bienestar animal dentro del partido de Mercedes. Que debería estar... ¿Para qué? Para que todos estos muchachos que están en el tema de las destrezas criollas, a las carreras de barriles y un montón de cosas que sanamente se están haciendo, no puede ser que no cuenten con un marco legal correspondiente. Sí, porque uno hasta sabe de algunos que son muy dúctiles, que tienen mucha destreza para esto, que a veces por alguna caída, una mala caída, terminan quedando incapacitados para toda su vida y porque no están contratados por ahí los seguros que tienen que estar contratados, tener los controles médicos que tiene que haber, ¿no es cierto?, la atención que tiene que haber, porque se hace de manera clandestina y no tan ordenado. Exactamente, yo creo que es la formalización de la clandestinidad. Esto debe hacerse, pero también todo debe hacerse en su medida y armoniosamente. Tampoco puede ser un paraíso de la ludopatía. Es decir, tiene que estar todo también controlado. Sí, porque se sabe que en todas estas actividades siempre está también en la apuesta. Exactamente, creo que debe estar... Que eso quizá es el mayor problema de legalizarlo, ¿no? Es lo que está detrás que es la apuesta, el dinero. Exactamente. No tanto la competencia en sí, la actividad en sí, sino lo que hay detrás de eso. Exacto. Cómo tratar de reglamentar eso. Creo que es un tema en el cual hay un desafío hacia los legisladores, hay un desafío hacia adelante del pensamiento de un circuito racional de este tipo de cuestiones. Lo que no se puede es que algo que esté prohibido se pueda estar haciendo. Exactamente. Lo vuelvo a la cuestión de las elecciones y algo que se comentó hace unos días o uno viene escuchando desde hace un tiempo, cuando se hablaba de que la posibilidad de que Selva no fuera candidato a intendente, entonces decía, si Selva no es candidato a intendente y va en otro lugar, que en este caso, bueno, se ha confirmado que va de diputado nacional en el cuarto lugar, tengo entendido, ¿no? Exactamente. Bueno, en la vista de la cabeza Facundo Boyaro. Exacto. Del masismo. Exacto. Un lugar totalmente expectante, con posibilidades de ingresar. Totalmente. Él el viernes a la noche dijo que iba a ser empleado suyo, si era legislador nacional o provincial, así que se iba a poner a disposición. Realmente. Es bueno escuchar eso también, ¿no? Sí, porque en ese caso se tiene la conciencia de que todo lo que se baje políticamente se va a hacer dentro de las estructuras institucionales votadas por el pueblo. Entonces, esa es la conciencia que tiene el intendente y, por ejemplo, él como diputado va a estar trabajando para que se baje por intermedio de un municipio por ahí y no que a lo mejor se baje a través de una agrupación política o un nombre y apellido en particular. Claro. Pero decía, digo, se escuchaba o había un rumor que, atento a que usted es el primer concejal de la lista en la que fue el intendente, y es el reemplazo natural. ¿Quién lo hizo en el 2003? Yo recuerdo en el 2003 cuando él era concejal y presidente del Consejo Deliberante, cuando una vez que estaba confirmada su candidatura intendente, allá por junio, creo que fue julio del 2003, pidió licencia como concejal, quedó, recuerdo, como presidente del Consejo Inés Guione, que era la vicepresidenta primera, que incluso era de otras fuerzas políticas, e ingresó el suplente de la lista que él había, por esos meses, de la que él había sido electo, hasta el 10 de diciembre, o sea, para encarar toda su campaña electoral y no mezclar la cuestión electoral con la cuestión de la función de presidente del Consejo Deliberante. Ahora que él es candidato a diputado nacional, algunos hablan de que podría tomar licencia como intendente para también de alguna manera dejarlo a usted en funciones y que le sirva como una manera de instalación, de conocimiento y a su vez electoralmente hasta de campaña. ¿Hay alguna posibilidad de esta, de que se charló entre ustedes dos, esta posibilidad de que él pida licencia para poder dedicarse para una campaña que además es nacional, al ser candidato a diputado nacional y no tener que estar tanto en el día a día de la gestión y si Marcelo de Nápoles ser el que es candidato a intendente y asumir interinamente la figura de intendente? No, eso no lo hemos hablado, no está previsto, es una cuestión que si llega a surgir vamos a estar dentro de la legalidad para hacerlo, pero no está previsto como una estrategia, la estrategia es cumplir con las obligaciones, creo que nosotros hoy la primera, digamos, la primera reunión que tuve fue con alguien de la oposición, la tuve hoy a la mañana muy temprano con Celeste Burone, estuvimos en la escuela San Patricio viendo un tema del cumplimiento de una ordenanza que tiene que ver con respecto a los padres palotinos y bueno, este desgraciado incidente ocurrió un 4 de julio y bueno, vamos a ver si el 3 de julio estamos haciendo el cumplimiento de una ordenanza con algunos cambios de nombre de las calles, entonces... Pero las calles ya tienen los nombres. La ordenanza específica que ya hace un tiempo se hizo por motivación de los mismos alumnos del Colegio San Patricio que hoy están en sexto... Porque las 3 de las calles que rodean al Colegio San Patricio, a la parroquia, una lleva el nombre de Liden, de Kelly y de O'Neill, no, O'Neill no, como era Liden, Kelly y bueno, ahora no me acuerdo del tercer padre asesinado, Dufo, Dufo, ahí está. El padre Dufo. Claro, eso ya está impuesto. Exactamente y creo que a una más le agregarían el nombre de padres palotinos. Ah, la cuarta. La 19 no tiene nombre. Exacto. La 19 no tiene nombre. Exactamente. Para terminar de cerrar la manzana, está bien. Exacto, de esa forma quedaría hecho de esta... Y bueno, fue lo primero que hicimos, así que el cumplimiento de la función primero y después de eso ingresamos, ingresé yo a lo que es la introducción a una charla muy interesante con los chicos de quinto año para hacer un curso de seguridad vial que es el que le estaría dando la posibilidad de la aprobación del curso para su primer carnet. Entonces, están justo con la edad y realmente creo que los cambios duraderos en la conducta es ni más ni mero que la definición de aprendizaje y por eso creo que la seguridad vial es una cuestión que debería darse obligatoriamente en las escuelas. Hoy va a haber sesión del Consejo, además. Así es, así es. Así que están también con la actividad cotidiana del Consejo Deliberante y que hoy habrá sesión. Hay una banca participativa hoy de la gente de la Unión de Usuarios Viales, de Defensa de Usuarios Viales, ¿no? Así es. Justamente hablando de seguridad vial, creo que hoy hay una banca participativa. Exactamente. Nosotros hoy tenemos una banca participativa al señor Carlos Mozo, que nos pidió formalmente y que accedieron todos los presidentes del Consejo Deliberante, en esto quiero dejar bien en claro esto, y va a tener la posibilidad durante 10 minutos de hacer su alocución. Y posteriormente vamos a estar también apoyando a un grupo, digamos, vos lo estabas hablando hoy, de sociedades de fomento que también van a estar en el Consejo Deliberante, lo van a tener como salón de encuentro para lo que es el presupuesto participativo. Ellos nos solicitaron, bueno, y lo van a tener también para que tengan la posibilidad de reunirse los fomentistas. Ah, el viernes tuvieron una reunión justamente y hablamos hoy hace un rato con... Sí, sí, yo te estaba escuchando. Usted tiene un estilo más bien dialoguista, conciliador. Digo, esta campaña, diríamos, a partir de su figura, en ese sentido, Selva siempre va mucho más al frente, es más... no digo que sea conflictivo, que genere la polémica, pero es de callarse menos, me parece, ¿no? Bueno, digo, con la figura de Ustarros, que es quizás la figura principal con la cual va a tener la... más allá de uno, uno quiere desmerecer a Sestari, a FAL, habrá que ver además de esos cuatro quienes termina quedando. Claro, por las PASO. ¿No es cierto? Ahí tiene que pasar por las PASO. Quizás la que quede de esos cuatro también va a ser alguien a quien va a haber que vencer porque van a venir con la boleta de Macri, que Macri aparece a nivel Nacional como con una buena estadual de votos, o sea puede haber tres figuras quizás acá que estén peleando el cargo de intendente el 25 de octubre pero ¿cómo será esta relación con el Frente Mercilino que hace cuatro años a la fecha viene con sus momentos de conflicto después ha bajado, ha habido algunos acuerdos, después vuelve a conflictuarse ¿cómo será este andar de estos? Bueno, yo cuando ni bien estábamos el viernes, los dos primeros mensajes que tuve fueron de gente de ese lugar, creo que tengo una buena relación que se ha formado en el respeto del trabajo común que se ha ido dando en el Consejo Liberante por supuesto que dentro de las reglas que existen de caballerosidad entre caballeros vamos a estar disputando intereses encontrados, y bueno la realidad es que voy a basar más la campaña quizás no en cuestiones agresivas pero sí en dejar bien en claro cuál es la forma que queremos que Mercedes se maneje dentro de su convivencia dentro de su manejo económico y político y bueno, vamos a tratar de centrar las diferencias en esas cuestiones, por supuesto no haciendo ningún tipo de alusión a lo personal y bueno, es un pacto que de alguna manera uno trae desde el Consejo Deliberante y esperemos porque nosotros no tenemos el manejo del total de nuestros eso me lo comentaba Juan y en un momento que lo charlamos no tenemos el manejo total de nuestros militantes y puede darse situaciones por ahí que escapan a nuestros reales deseos pero bueno vamos a estar esperemos más que nada que cercenándolas en su momento a veces cuando empiezan las pintadas exacto que no ocurra colgar carteles pegar alguna ficha no haya ningún nosotros hemos colgado carteles y la orden que di por ejemplo es que no se bajaran ninguno de digamos que no no se aprovechara esa situación para romper o bajar ninguno de esos carteles de tipo policarbonato como son los míos que en el caso de de Pablo Perazo que tiene bueno tratamos de respetar su lugar y ponerlo más abajo más arriba pero no 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 producir una cosa que quizás nos reste a nuestro estilo yo no yo voy a ser quien soy no voy a cambiar de estilo y bueno en mi caso creo que si tengo que pasar a ser una persona agresiva para llegar a un puesto de poder voy a morir con las botas puestas desde ese punto de vista bueno Marcelo te agradezco te hayas acercado hasta acá hasta la radio 9 y 16 así que te dejo para que sigas con seguro con una agenda bastante cargada sí ahora me voy seguro que habrá otros medios interesados en tener tu palabra te agradezco ahora lunes 22 de junio ayer habrá sido un día del padre distinto también no porque hubo mucho 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 trabajo hubo asado hubo corte de pasto hubo muchas cosas pero sí ahora seguimos vamos a ir hay una actividad por el día de la ancianidad en el jardín maternal número 3 donde van los abuelos de los nenes a compartir un desayuno entonces vamos a dar una vueltita por allá y ya después nos vamos a poner al tanto de que tenemos reuniones en el consejo del liberante entran cuestiones muy importantes como el tema de procrear como varias cuestiones que van a ser los lotes ingresa eso y bueno es un tema delicado es muy delicado debido a que bueno nosotros no vamos a poner ningún palo en la rueda vamos a aprobar todo lo que tengamos que aprobar pero lo que queremos es que nuestros técnicos municipales intervengan en este tema porque por ejemplo en una de las consultas que le hago al técnico que vino en ese momento Scatolini no sabía cuál era la 505 entonces no sabía cuál era el estado de déficit concretamente desde que se arranca el predio desde la 505 hacia el lado del Ministerio de Asuntos Agrarios lo que es la estación por ejemplo había estaciones de ese lugar que no existe pozos de bombeo ni estructuras de colectores cloacales ni tampoco no hay una buena cuestión que tenga que ver con tenemos un déficit energético muy grande no le podemos dar a las tomas en esa zona hay un problema a las tomas no le podemos dar un transformador porque está ese problema y bueno es decir que toda esa cuestión lejos de frenar cualquier cosa tiene que darse para que el panorama local enriquezca la posibilidad de un proyecto entonces nosotros no vamos a vamos a tratar de ayudar en todo lo posible es más se hizo digamos una excepción para que ingresara dentro del orden del día yo dejé abierto un tiempito más fuera del orden del día claro para que no pasara el jueves me parece que se puso en el consejo justamente y ya el jueves estaba cerrado el miércoles se estaba cerrando ya el orden del día entonces lo dejamos abierto para que ingresara esto así que bueno gracias a Dios vamos a poder tratar este tema tan importante pero lo que sí queremos es que para que no ocurran problemas como luego se dan muchas veces cuando no hay cumplimiento de las normas municipales que previamente este tema de la consulta técnica pero no en este caso en el proyecto nosotros lo que es la modificación de la ordenancia de zonificación vamos a tratar de hacerlo hace un mes atrás más o menos se envió de vuelta al ejecutivo ese proyecto de loteo de la familia Calabria también por situaciones parecidas igual que había que hacer estudio de impacto ambiental que había que hacer determinado tipo de trabajo que eran cerca de 8 hectáreas creo que quedaban al municipio del total y bueno se decidió remitir nuevamente al ejecutivo para que se profundizaran los estudios entonces creo que si para ese lado tuvimos ese tipo de actitud espero que para este también la tengamos y le demos seguridad a un proyecto que por sí es muy necesario para Mercedes Marcelo muchas gracias por haberte acercado hasta acá no por favor muchas gracias vamos a seguir hablando y seguro que te vamos a tener seguido cuando armemos ya después pasadas las 9 de agosto vendrán los debates porque digo el 9 de agosto los debates seguro van a estar entre los que integran como pasa en Cambiemos ustedes no tienen una lista que enfrenten directamente entre los pasos pero ya después del pasado las pasos del 9 de agosto habrá algunos debates en esta vamos a correr solo ahora va a ser fácil pero bueno en la otra ya va a ser un poco más complicado es linda se corre solo te lleva todos los premios pero es como que tampoco tiene demasiado estamos preparados para el desafío y esperemos contar con el acompañamiento de los ciudadanos Mercedes a quienes aprovecho para saludar en este día bueno bueno hasta la próxima gracias ahí pasaba el ingeniero Marcelo de Ná por los micrófonos de FM La Tribuna de la 103.5 en el dial y no sé si también lo tuvimos hasta el final por la pantalla de Cablevisión sí también bueno nos vamos Mousen nos vamos al informe de Tribuna Agraria el micro nos hemos pasado unos cuantos minutos nos despedimos de la pantalla local de Cablevisión chau será hasta mañana 20 minutos nos hemos atrasado más 25 minutos con Mousen gracias por habernos cedido este espacio ya en un ratito seguimos con más Pensaremos Salta Radio a continuación el informe